Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación. A sólo dos años, nueve meses de ocupar la presidencia, puedo afirmar que ya logramos este objetivo, repito, sentar las bases para la transformación de México. Ahora se respeta la Constitución, hay legalidad y democracia, se garantizan las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal. El poder público ya no representa, como era antes, a una minoría, sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad y autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad, en la práctica no hay fueros ni privilegios, se protege la naturaleza, se auspicia la igualdad de género, se repudia la discriminación y el racismo y el clasismo, se fortalecen valores morales, culturales y espirituales, se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México. Es un timbre de orgullo el que, a pesar de la crisis sanitaria y económica que provocó la pandemia y con todo y el sufrimiento que nos causó, no dejamos de trabajar para consumar la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Es evidente que si avanzamos y resistimos es porque nos decidimos a enfrentar en primer término, en primer lugar, la peste de la corrupción que tanto daño ha causado a México y a su pueblo. Esto siempre lo ha sabido el pueblo, pero es ahora que se comprende mejor y se asiente como una realidad, porque el dinero que antes se robaban ahora llega a los de abajo, a los olvidados, a los marginados de nuestro país. Puedo afirmar a este respecto que el 70 por ciento de los hogares de México está inscrito en cuando menos un programa de bienestar, de alguna manera del presupuesto. El resto, al 30 por ciento de los mexicanos con mejores condiciones económicas y de trabajo, tampoco los hemos dejado en el desamparo. Ellos obtienen condiciones para seguir progresando y vivir en paz, sin miedos ni temores, y pueden sentir la gran satisfacción que produce a cualquier ser humano de buenos sentimientos el llevar a la práctica el principio fundamental del amor al prójimo y el servicio a los semejantes. En este 2021 estamos conmemorando los 700 años de la fundación de nuestra ciudad capital, México-Tenochtitlán. También recordamos la caída de Tenochtitlán hace 500 años por la invasión española, así estamos recordando, conmemorando los 200 años de nuestra independencia alcanzada formalmente el 27 de septiembre de 1821. Para nosotros la historia, como diría Cicerón, es la maestra de la vida. Las culturas heredadas de nuestras grandes civilizaciones han sido siempre nuestra salvación, las culturas siempre siempre nos han salvado, nos han salvado ante agresiones, huracanes, temblores, inundaciones, incendios, sequías, epidemias, malos gobiernos, saqueos y otras desgracias. Por eso no debemos olvidar nuestro pasado, ni el pasado que inicia con la invasión de hace 500 años, ni mucho menos el pasado que tiene que ver con el México prehispánico, México, lleno de cultura y de grandes civilizaciones. Sus enseñanzas son la base para que en la actualidad podamos edificar todos juntos desde y desde abajo un mejor porvenir. Gracias. Gracias.